Contame un poco de José María, ¿cómo lo ves a José María que este ha aparecido en ser uno de los grandes representantes que ha tenido Tucumán en los Pumas? Llegó a ser el Trayman, dame tu opinión sobre José. Y José, yo lo conozco de chico, es un loco espectacular. Un loco lindo. No, no, un loco extraordinario, digamos, si lo sabe manejar, es un loco espectacular. Y yo me acuerdo cuando estaba por ahí a los Pumitas, yo había estado en los Pumitas y él me preguntaba y después quedó José en los Pumitas. Y tuvo un problemita y después lo superó y realmente la arremó muchísimo. José tuvo un golpe muy duro en su vida y con su hermano, la muerte de Lindor, una grandísima persona y que nos golpeó todo, a todo, ¿no? Yo me acuerdo, me golpeó muchísimo a mí, esa situación, yo había estado en la distancia con ellos y salió adelante. José salió adelante, el enano empezó con el Seben, el seleccionado y se puso una meta a la cual le apuntó muy alto y llegó. Y realmente uno, yo cuando estaba jugando afuera con él, estábamos en contacto todo el tiempo, nos hablábamos por teléfono y realmente, vos decías pensar, tan lejos que estamos los dos de la casa y estamos acá y uno se... Y con el frío, claro, con el frío y uno se contiene estando lejos mucho y realmente las cosas que vivió José a mí me alegraron y me siguen alegrando. Además, hasta el momento que nosotros nos vemos ahora y él me pide que yo vuelva a jugar y yo le pido a él que vuelva a jugar y... Y bueno, realmente sería espectacular que vuelva a volver a jugar el año que viene. Y yo no digo nada mucho, yo no digo nada, yo no digo nada, esperemos estar bien y ponerle gana, que es lo que yo le digo a mucha gente que por ahí te dice que volvás, que te dicen en la calle que volvamos, que sería lindo que nos vayan a entrar a la cancha, pero a su vez le digo que se queden tranquilos, que hay excelentísimos jugadores en el Club Irapuca, chicos con un futuro enorme, grandísimas personas que lo demostraron ahora saliendo campeones del torneo del interior, que realmente nos puso muy contentos y... Y bueno, y uno de esas cosas la habla con el enano, con José María, que estábamos hablando recién, y bueno, a mí me alegró muchísimo y me alegra los logros y los éxitos que tuvo él, porque son parte nuestra también, ¿no? Son parte de Concepción y uno es lo que siente eso, por los amigos, por los logros de los amigos, es algo muy lindo. Cuando dejes de ser jugador, ¿te gustaría ser entrenador de la primera de Irapuca? Y también, ¿en algún momento te gustaría ser presidente de Irapuca? No, 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 creo que dirigente no creo que... ¿Y porque...? ¿No te cabe? No, 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 creo que tenés que resignar muchas cosas, y yo soy un tipo muy familiero, me gusta estar mucho con mi familia, no te digo que, no sé, quizás la vuelta a la vida después estemos hablando de que esté metido en la comisión, pero ya estoy entrenando yo hace dos años con Ramiro Betty... La M14. M14 con Leandro Molinuevo, un negro... El entrenador es espectacular. Sí, realmente, muy buenos jugadores todos, muy buenas personas, y de paso les mando un saludo muy grande a los chicos que ya les dimos el plan de trabajo para el año que viene, y ojalá nos vaya bien. ¿Lo seguís el año que viene, Juvenil? Sigo, sigo... Bueno, volvemos a la pregunta. A ver, decime. ¿Te veis como entrenador de la primera división en el corto tiempo? Y mirá, estuve colaborando ya en algún momento con Caco y el negro, Molina, con los forwards, y realmente está bueno, pero se te hace difícil. ¿Por qué? Porque estás con chicos todavía que fueron compañeros tuyos en el equipo, y los cuales te exigen y te piden que no estés como entrenador, que estés como jugador. Negro, nosotros queremos que vos estés jugando, ¿no? Que no estés entrenando. Bueno, entonces quizás cuando pasen un poco estos chicos y uno se siga capacitando y adquiriendo experiencia, y yo creo que sí, en algún momento que mis hijos estén más grandes, que Guillermina y Tommy, que de paso les mando un saludo a los dos, y les digo que los amo muchísimo, me gustaría agarrar la primera del club y bueno, y seguir con este proceso, con amigos, con gente que esté, y si se da, sería espectacular. Pero yo creo que de aquí tiene que pasar un par de años, tres, cuatro años, que trabaje otra gente, y bueno, ir adquiriendo experiencia en divisiones juveniles, agarrar un M19 después, y seguir capacitándome para, si en algún momento el club necesita, poner gente en el club, como por ejemplo en este caso, como Caco y el negro, Molina también, ¿no? Dentro de lo que voy al club Erapuca, veo trabajar mucho a una subcomisión del rugby infantil, que creo que están haciendo las cosas muy bien, con, podríamos decir, un Adrián Bralo a la cabeza, ¿qué opinión te merece, Adrián Bralo? Y bueno, hombre, que no es de rugby, pero que lo veo trabajando mucho por el club. Sí, sí, yo, Adrián, no lo conocía, además cuando vos estás como jugador, estás enfocado en esas cosas, en ir a entrenar, y volverte a tu casa, ir a jugar, y cuando por ahí ya estás como entrenador, en este caso mío, y estás con más tiempo, digamos, más relajado, ves las cosas, y el trabajo de Adrián, y de toda la gente que está metida ahí, es impresionante, es para felicitarlo, porque realmente da gusto ir al club, Ramiro, a mí, para mí el club Erapuca es mi segunda casa, y me siento feliz de ir al club, a poder correr, o ir con mis hijos, o con mis señores, ir a comer ahí, y todo esto tiene que ver por el trabajo de Adrián, del Pato, de toda la gente que está metida en la comisión, que realmente es increíble. El amigo Dani Galván, Gota, Pomelo, Gómez, Tiquino, mucha gente que está metida ahí, Carlitos Santa Marina, un trabajo impresionante en Tucumán, y por ahí hay gente que uno no está nombrando, una de las hermanas de Silvio Moreno, Oscar Farage, el Pato, exacto, el Pato, o sea, y gente, gente no hay que olvidarse, la gente del hockey también mucho, porque el club Irapuca no es tan solo, no es tan solo rugby, hay otras disciplinas que hay que empezar a, el hockey de softball, lamentablemente hoy, este año no tuvo que estar metido. Bueno, sería muy bueno que se pueda hacer la cancha de básquet, para que los chicos de básquet puedan ir a entrenar al club, y tantas cosas que, bueno, que seguramente esta gente que está en el club lo está manejando, y lo está haciendo muy bien, ¿no? ¿Qué opinión te merece Chucky Farage? Oh, bueno, Chucky, un chico excelente, muy buena persona, un amigo mío, un pendejo que, un soldado que, me tocó entrenar con él, siendo yo más grande, un tipo súper respetuoso, preguntando, siempre aprendiendo, y un jugadorazo, ¿no? Un jugador con un, con un futuro tremendo. ¿Toy ya está con los Pumas en el 7? Ya está con los Pumas en el 7, que me alegra muchísimo, porque él se entrena para eso, lo demuestra en cada partido del club, y había tenido una lesión, que por ahí lo, se había, él se había abajonado un poco, yo converso mucho con él, y, no tan solo como jugador, mucho, ojo, que tiene una división con José María Moya, que este año lo estuve ayudando también, que hicieron un trabajo extraordinario, lo han mirado una división para tener en cuenta M17, con grandes jugadores, así que aparte de ser, una gran persona, un gran jugador, muy buen entrenador también, junto a José María, que hicieron un trabajo espectacular, así que, felicitarlo, ¿y cuáles pichas para que llegue a los Pumas? A Chucky, pero por supuesto, por ahí nosotros estamos medio lejos, acá, se complica un poco, pero con esto del Pladar, los Jaguars, qué sé yo, yo creo que en algún momento va a tener oportunidad, ya está en los Pumas 7, alguien lo va a ver, y espero que le vaya, no 10 puntos, que le vaya a 1000 puntos, porque es un amigo excelente, y una dedicación impresionante, ¿no?, por él, por el club Iropuca, por muchas cosas. Bueno, y para ir terminando, Vito, agradecerte que hayas venido, y tu opinión, 19 años de periodismo deportivo, 15 de televisión, de todo el sport, ¿qué opinión te merece? y bueno, lo que estábamos hablando recién, impresionante, mucho, el laburo tuyo, día a día, bueno, felicitarte, porque, este laburo que voy a hacer, digamos, se le abre, y se le brinda a todos los deportistas, que puedan, ser reconocidos, y contar las cosas, no tan solo deportistas, dirigentes, mucha gente, de lo que, de lo que hacen cada uno, y eso, significa mucho para, para el deporte, para, más para cómo estar asociado hoy en día, así que, te felicito muchísimo, fuiste, con toda una selección juvenil, me entregaste un premio, hace, no sé, 15, 16 años, y realmente estar acá, haciendo, con vos, con todas estas cosas, más que felicitaciones, y desear de toda suerte el mundo, que sigas, con estas cosas, que le hacen muy bien al deporte, ¿no?